Ahora regala un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Cuantos sabemos que les viene Te adoramos hoy, Aleluya Te adoramos hoy, y de Señor Te adoramos hoy, Aleluya Aleluya, adoramos hoy, y de Señor Cuantos sabemos que les viene Señor eres fiel y tu misericordia eterna 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 Te adoramos hoy, y de Señor ¿Cómo vas a ser? Te adoramos hoy, Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy, y de Señor Díganlo fuerte Tú eres fiel y tu misericordia eterna Aleluya, Aleluya Señor eres fiel y tu misericordia eterna 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 Ay, te adoramos hoy, y de Señor Tú eres fiel Cuantos sabemos que les viene ¡Vamos! 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 Yo tengo un Dios y el que todo lo puede Quiere ver a todo lo que le pida Así que pon la boca Y usted y yo somos privilegiados Porque tenemos un Dios que vive Un Dios que le suena a muerte A la que me acude al caballo Para la vida eterna Tú eres 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 Aquí tengo un rito de orgullo Siempre bien Siempre bien Siempre bien Yo no me canso Yo no me canso Tú eres Tú eres Siempre bien Tú eres Siempre bien Tú eres Siempre bien Tú eres Tú eres Vamos a ver Tú eres Tú eres Tú eres Siempre bien Siempre bien Tú eres Siempre bien Siempre bien Y aquí la cosa se pone bueno en la mano Siempre bien Siempre bien Siempre bien Siempre bien Siempre bien Siempre bien Si usted y ese caso se puede sentar Aleluya 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 Te adoramos Amor Eres Señor Eres Señor Tú eres Señor Diga Diga a fondo conmigo una sola voz Tú eres fiel Listo One Two Three Tú eres fiel Aleluya 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 Oiga mi amado Aquí la cosa se pone buena Yo no me canso de alabar Yo no me canso de gritarle al mundo Que yo tengo un Dios vivo Yo tengo un Dios poderoso Yo tengo un Dios que los cielos Los abran a mi favor Oiga mi amado Algo muy importante que Dios comentaba Desde un principio que yo llegué acá La oración corrige nuestra perspectiva La oración nos mantiene en un espíritu de agradecimiento Cuando lo creen Pero sabe que es lo más importante Cuando nosotros levantamos las manos Y nos inclinamos ante la presencia de Dios Él moviliza ejércitos a nuestro favor Lo escuchó Él moviliza ejércitos a nuestro favor Así que no hay nada que se nos ponga enfrente Porque yo tengo un Dios que Él Un Dios que Él Yo no voy a dejar de cantar esa cara No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.